Preso en la oscuridad Muchas formas están ¿Cuántas cosas tendrás esperando? No sé a dónde vas Ni quién serás Cuando este infierno se acabe No tengas miedo De alejarte otra vez Pero debes saber volver No te preocupes Que acá todo va a estar bien Si vos me prometes volver Preso en la oscuridad Muchas formas de estar ¿Cuántas cosas tendrás esperando? No sé a dónde vas Ni quién serás Cuando este infierno se acabe No tengas miedo No tengas miedo De alejarte otra vez Pero debes saber volver No te preocupes Que acá todo va a estar bien Si vos me prometes volver No tengas miedo No te preocupes No te preocupes Gracias por ver el video.